Son el primer nexo directo con la comunidad, orientando y haciendo recomendaciones para conocer y proteger las reservas protegidas. Gran vocación de servicio público, pero en particular de amor hacia la naturaleza. Son los guardaparques o conocidos antiguamente como guardabosques, que en Puerto Montt fueron reconocidos en el marco de su día. Hoy día es un hito muy importante poder celebrar 100 años desde la creación de este cuerpo de guardaparques, que hoy día está más colegiado, para conservar, proteger la biodiversidad, la naturaleza en estos territorios que el país tiene. Tenemos 11 áreas sin huevos protegidas en la región de los lagos, entre parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales, en las cuales los guardaparques, como trabajadores comprometidos con la naturaleza y en la defensa de la protección de la biodiversidad, están día a día haciendo patria. La historia de estos abnegados hombres y mujeres empezó en nuestro país a principios del siglo pasado, específicamente en 1914, siete años después de la creación de la primera reserva forestal. Son claves en la conservación. Ya que se desempeñan en las unidades de manejo que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, cumpliendo labores de protección y conservación de la biodiversidad.